La asociación cultural Cheche Colé está organizando una fiesta de año nuevo que incluye además desfile de moda alternativa, un show circense, danza de leones, dragones chinos, los DJ, como dicen, o DJ, o DJ limeños. Estamos con Renzo Ibañez de esta asociación. ¿Cómo estás Renzo? ¿Cómo te va? Gracias Chema, muchas gracias por la invitación. ¿Qué asociación es esta? La asociación cultural Cheche Colé, bueno, buscamos revalorar espacios públicos para poder llegar a un acercamiento con la población, con la gente, en función a la música, y principalmente tratar de luchar contra el establishment de la radio y la televisión que no le da mucho espacio a las bandas locales. O sea, nos quieren dejar a nosotros sin chamba. Y para eso ha traído a Mario Poy. Mario Poy está ahora de Mr. Salchicha. Sí, Mr. Salchicha. Mario, Mr. Salchicha. Bueno, hemos sido vecinos, ¿sabes? Mirablores, cuando usaba su barba. Por si estás hablando de los años. Sí, de los años. ¿Qué ha pasado con tu pelo, viejo? Mira, mi pelo ya no me voy a pintar el verde porque me da cáncer. Y a esa fiesta que vamos a hacer va a ir el señor Vildoso, que me compra mis obras de arte, Vildoso Concha, que también va a ir tu madre. Y ahí la doctora Gaby llamó a Tozoto, que es su esposa, que también van a ir a la fiesta chicha. Y aquí hay unas entradas muy bonitas para todo el mundo y las regalo y todo. ¿Por qué se llama salchicha? Salchicha porque, bueno, es una salchicha. O sea, salchipapas, ¿no? ¿Cómo es? Salsa y chicha. Salsa y chicha. Y entonces, bueno, vamos a hacer de todo ahí, ¿no? No me voy a desnudar porque tú sabes que me gusta calatearme. Y entonces, todo va a ir muy bien. ¿Estás en una nueva etapa de tu vida, Mario? Ya. Tú sabes que la psicología es una carrera de estafa, ¿no? Ok. Sí. Y la psiquiatría también. Entonces, porque tanto estudié para darte un, ya sepado, y tanto estudié para decirle que hay que darle más afecto. No. Ahora me dedico a la pintura y a la escultura. ¿Ves? Mira, ve. Ya. Mi pierna es, acabo de pintar cuatro o cinco cuadros, pero no lo voy a exponer. Nunca. ¿Pero estás vendiendo los cuadros? No, este señor Bildoso es el que me las compra. Bildoso Concha, Gaby y Yamamoto Soto. ¿Él es tu único comprador? No, mi bien las termino y se las lleva. Mi bien las termino y se las lleva. Así que como... ¿Estás viviendo eso, Mario? Que estoy viviendo eso. Felizmente me da muy bien. Y también acepto todas las invitaciones que me hacen para animar alguna cosa. ¿Por qué se han fijado en Mario? Esa es la pregunta. Porque ya estaba recaudado en mis... ¿Qué clase de marqueteo quieren hacer ustedes? No, lo que pasa es que Mario es un personaje de la calle. Es un peruano. Es un cholo. Es parte de nuestro imaginario popular limeño. De acuerdo. Y lo que pretende hacer Cheché Colés justamente es rescatar esa identidad chola. Y parte, digamos, de eso yo creo que es Mario Puey. Es parte de la identidad. Además, hay una cosa muy importante que quería comentarte, Chema. En esta fiesta no hay entradas VIPs. En esta fiesta es solamente de entrada general. Está 50 soles. Va a ser en San Bartolo. Adentro de la cerveza está solamente 10 soles. ¿Por qué? Porque queremos desterrar estos objetos económicos que se hacen en espacios tan pequeños como son... Estos espacios de socialización como son las fiestas. Estos son las VIP o son las super VIP que lo que hacen es, bueno, very important person. O sea, eres muy importante porque pagas 100 soles. 100 soles más o 50 soles más. Pero, bueno, es parte del tema. El día 31 de diciembre, sábado. Así es. Año nuevo 2012. Año nuevo 2012. Con Mario Puey. Y la mente y Radio Boma. En el estadio municipal de San Bartolo. Así es. Vamos a estar con la mente. La mente y un de mente. De todas maneras. Y, bueno, vamos a trabajar bien y vamos a hacerlos reír y, bueno, para entrar, porque estamos en la era del chancho. ¿Por qué del chancho? Porque así dicen los chinos y yo no lo entiendo. Ah, por el horóscopo chino. Sí. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Doctor. Estimado doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias por fijarte en mí. Gracias. Muy bien.